Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Moreno y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes, pues compartiéndoles tips y cosas que a mí me funcionan. El día de hoy les quiero hablar sobre mi rutina de cuidado de la piel cuando no estoy en mi casa. Antes sí era de las que cargaba, bueno, para empezar. Yo sí soy de las que tienen una rutina de cuidado facial en la mañana diferente a la de la noche. Entonces, pues cuando yo tenía que salir de casa, siempre cargaba con todo lo de día y todo lo de noche. Pero pues obviamente eso no es nada práctico. Al final terminaba no usando todos los productos por cuestión de tiempo que ya nos teníamos que ir o lo que fuera. Entonces empecé como a reducir mi rutina cuando viajo. Entonces eso me llevó como a estos últimos puntos en el que estoy ahorita. Y la verdad es que estoy muy contenta de poder viajar con estos que sí son para mí como muy esenciales. Y pues bueno, se los quiero compartir por si esta información les puede servir. Así que pues bueno, básicamente con los productos de cuidado de la piel con los que viajo, pues son estas seis cosas que ahorita les voy a decir cuál es la diferencia entre el día y la noche. Pero pues básicamente hay unas cosas que quito y otras que dejo. Pero bueno, lo que es básico ya sea día o noche es mi tónico Verash. Una, este tónico decidí llevármelo porque el envase es súper súper práctico y está muy... O sea, el tamaño está muy bueno para meterlo donde sea. La otra es que el atomizador que tiene me encanta la bruma que deja. Este es algo que a mí me gusta mucho porque como yo sí mis tónicos los aplico directamente en el rostro, a mí no me gusta aplicarlos con algodón. Pues si hay alguno que tiene una bruma que no es como agradable, pues es una de las cosas que hace que no me guste el tónico. En este caso, pues bueno, la parte que no tiene nada que ver con el producto, me gusta muchísimo. Elegí esto, una sí por la cuestión del empaque y de lo práctico que es para llevar, pero también este es un tónico que a mí me encanta. Bueno, en general, la línea de Verash para mí es de mis favoritas porque nos ayuda muchísimo con la hidratación y la humectación, que es básico para mantener una piel en buen estado. Igual si quieren, después les hago un video en el que les hablo y les explique como los beneficios de esta línea en específico que a mí es, les digo, es mi línea favorita, ¿no? Entonces, pues bueno, el tónico es este para el día o para la noche, ¿no? Igual, o sea, después de lavar la cara, aplico mi tónico. Inmediatamente después lo que uso es este suero. Este es un suero que yo hice con aceites. Este, pues bueno, le mandé a hacer su sticker bonito. Este, y este suero yo lo hice con aceites como el tanaceto azul, el yarrow pom, el copaiba, el incienso. También tiene el icriso porque el icriso es el aceite que nos ayuda con la protección solar. Entonces, pues bueno, la mayoría de los aceites que tiene este suero son aceites que nos van a ayudar con la regeneración de la piel y también nos ayudan mucho, pues obviamente para evitar o disminuir las líneas de expresión o también, por ejemplo, cuando me sale algún brote, me ayudan muchísimo a que se regenere la piel muchísimo más rápida. Entonces, después de que ya apliqué mi tónico, aplico el suero. Este igual, la verdad es que sí lo uso tanto de día como de noche sin ningún problema y me gusta muchísimo cómo siento la piel. Y bueno, después de que ya apliqué tónico y suero, lo que hago es que aplico mi crema. A mí esta, que es la de la línea de HD Clear, igual de doTERRA, me gusta porque, bueno, esta línea es la línea especial para piel con acné o piel muy grasa. Entonces, a mí lo que me gusta esta para viajar, igual. O sea, el tema del empaque, la verdad es que me parece súper bueno porque está práctico, está chiquito. O sea, por ejemplo, ahorita que ya la tengo casi más abajo de la mitad, pues se va haciendo súper flaquito, entonces sí es muy práctico para traerlo en maleta. Pero también las propiedades de esta crema me gustan porque, pues bueno, ser de una línea especial para la piel grasa, lo que hace es que, por ejemplo, me ayuda como a mantener mi piel matificada y como en un equilibrio sano, ¿no? Ni grasa, ni seca, ni nada. Entonces, que bueno, cuando luego a veces llego a viajar como a lugares que son de clima muy diferente a donde yo vivo o donde yo estoy acostumbrada a estar, pues sí noto ciertos cambios en la piel. Y me he fijado que con este, este, como que se mantiene muchísimo más estable el estado de mi piel y pues solamente también me ayuda, este, pues para evitar esos brotes que, pues en los viajes tampoco es como muy agradable tenerlos. Otra de las cosas que yo no dejo pasar ningún día, salga o no salga a la calle, la verdad, este, es mi protector solar. Por ejemplo, cuando viajo me llevo este una, pues por el tamaño, volvemos a lo mismo, me hice como muy aficionada a las cosas que, este, que están de tamaño chiquito y que son muy prácticas para llevar. La presentación, o sea, igual que la crema de HD, pues cada vez se va haciendo más práctica. Este, por ejemplo, me gusta porque es, este, su acabado es como un mousse. Entonces, por ejemplo, aunque yo, pues casi no me maquillo durante, pues todos los días, lo que me ayuda es como unificar el tono de la piel y a disimular un poquito los poros y que se vea como que todo un poquito más lisito, este, y tiene un poquito de color. Entonces, pues eso ayuda, este, a equilibrar un poquito y que se vea como más presentable, este, la cara, ¿no? Entonces, yo sí, les digo, es un paso que yo no, en el día no me salto para nada el protector solar. Les digo, salga o no salga de casa. Este, por lo regular en mi casa, pues sí tengo mi bote grande, este, de protector solar igual, de más del 50, ese sí uso el blanco, este, que no me, o sea, tampoco me molesta. Este, y por cuestiones de practicidad, pues sí, este es el que yo uso de viaje generalmente. Y, pues bueno, esos serían, digamos, los productos para mi rutina de en la mañana. Y, por ejemplo, para en la noche, lo que hago es, me desmaquillo, tengo esta agua micelar que este tamaño me parece perfecto para viaje, y esta agua micelar, yo la había usado cuando salió hace muchos años y como que sí me gustó, pero no me terminó de encantar. Entonces, empecé a probar de otras marcas y en una de esas ya no, este, o sea, fui al súper y no había de la que yo estaba usando en ese momento y vi esta chiquita y, pues yo dije, pues va, la vuelvo a probar, ¿no? La verdad es que después de haber probado muchas aguas micelares, me gustó más esta que cualquier otra que haya probado. Pero, este, yo soy como de piel muy sensible, entonces, por ejemplo, hay aguas micelares que me gustan mucho o que me gustan mucho, pero, por ejemplo, hay una en particular que tiene fragancia. Entonces, para desmaquillar ojos, esa ni de ensueño, porque luego, luego me irrita muchísimo y me arden mucho los ojos. Sí, desmaquilla súper bien, pero me arde mucho, entonces, pues no, no es como muy viable. Entonces, y esta, pues la verdad es que no. Y el tamaño, les digo, perfecto para el viaje. Usa súper poquito, este, y te desmaquilla súper bien. Bien, lo que yo hago es que estoy usando estas toallitas para desmaquillar de abón que, este, me regaló en ocasión mi cuñada y la verdad es que me encantaron por lo mismo. No me irritaron para nada. Yo ya tenía usando de muchos tipos de toallitas, este, para desmaquillar y la verdad es que no, o sea, volviamos a lo mismo. O me irritaban o no me retiraron el maquillaje como yo quería. Entonces, lo que yo hago es que con esta, este, toallita, le agrego un poquito de esta agua micelar, con esa me desmaquillo los ojos perfectamente, me desmaquillo la cara y después, por ejemplo, cuando estoy fuera de mi casa, por lo regular, también me baño en las noches. Entonces, ya ahí aprovecho para lavarme la cara con jabón. Cuando no, pues uso algún jabón que tenga por ahí a la mano para poderme lavar la cara y después uso los mismos tres productos en la mañana. Mi tónico Verash, mi crema HD Clear y el suero, obviamente, en medio de estos dos productos. Cuando estoy de viaje, no tengo como mucho tiempo como para esperar entre un producto y otro, ¿no? Entonces, lo que hago es tal cual, aplico tónico, de manera inmediata aplico el rolón. Cuando no traigo imperfecciones en la cara, pues sí me lo aplico directamente. Cuando traigo lo aplico en los dedos y con eso lo aplico en el rostro, inmediatamente aplico la cara, la crema, perdón. Entonces, eso me ayuda como que a integrar los tres productos bien a la piel y es una rutina súper, súper rápida. ¿Qué digo en mi caso? Pues les digo, es mi rutina de viaje porque yo sí soy como muy, o sea, sí de rutinas muy completas de cuidado de la piel. Pero, por ejemplo, si tú no eres de esas personas que tiene esa rutina y ese hábito de cuidarse la piel, digo, también lo importante es hacerlo de una manera que te sea práctica, o sea, que no lo dejes de hacer, este, que sea de una manera en la que sí lo vas a hacer. Entonces, para mí hacer estos, como estos tres pasos, este, juntos y como tan rápido, me parece muy buena opción también para las que no tienen ese hábito, este, y que empiezan como a generarlo de una manera práctica y que no sea como que, híjoles, que, o sea, me tengo que poner el suero y me tengo que esperar unos minutos para poder ver la hidratante, este, que, por ejemplo, yo en mi caso, cuando estoy en mi casa, pues sí, por lo regular, sí doy tiempos de pose a cada uno de los productos porque estoy en mi casa y porque tengo tiempo y porque es algo que disfruto, ¿no? Pero si tú no lo haces, o sea, que los puedas hacer así como yo les digo que hago, este, cuando estoy de viaje, la verdad es que es una súper opción para, pues, poder empezar a cuidar, este, nuestra piel. Y les decía, el uso del protector solar, ese sí que nunca, nunca, nunca les falte, es basiquísimo. O sea, yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba, cuando yo estudiaba cosmetología, nos decían tal cual, o sea, la mejor crema para anti-envejecimiento es el protector solar, o sea, no hay de otra, ¿no? O sea, puedes tener una rutina de cuidado de la piel perfecta, de productos carísimos o de productos sencillos, como sea, pero que sea una rutina de cuidado de la piel como muy completa. Pero si no tienes protección solar, o sea, no está completa, ¿no? Entonces, este, yo sí me hice así como súper fan de la protección solar, este, y se los recomiendo, pues, muchísimo, ¿no? Igual se me está ocurriendo que cuando a mí se me termine mi suero, les hago un video de cómo yo lo hago, para que ustedes también vayan viendo cómo usar, este, por ejemplo, en este caso los aceites esenciales para el cuidado de la piel, la cantidad de gotas y todo, este, y como yo lo preparo, este, pues, por si alguna les sirve esta, esta recetita, ¿no? O esta manera de preparar este suero que a mí me tiene fascinada. Yo ya este es mi tercer rolón que me preparo, y la verdad es que sí, o sea, no, no, no planeo cambiarlo pronto. Espero que este video les haya gustado, que algo de la información que les compartí, de cómo yo uso mis productos en el día a día, pues, les pueda servir. Este, les reitero, si hay dudas, este, comentarios, o lo que sea, por favor, déjenmelos aquí abajo. Voy a estar muy al pendiente de todos ellos. Les agradezco muchísimo por estar aquí en este canal, y pues, bueno, nos vemos en el siguiente video.